Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas. Un placer volver a recibirlos como todos los domingos bien temprano en el aire de la FM 89.1 desde las 9 de la mañana hasta las 10 en el aire de la radio de la universidad en cualquier parte del mundo donde estés www.fm891.com.ar y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas a un LAN si te lo perdiste y querés tener acceso al programa de hoy, todo el acceso al material audiovisual, a material de descarga y de consulta si es de tu interés la temática y a no solo este programa como siempre te digo sino a todos los del ciclo 2023 y de los ciclos anteriores, así que allí podés explorar, no hay manera de que no te conectes con integrados, nos buscas en nuestras redes Twitter, Instagram y Facebook arroba integrados RU y en YouTube como conversaciones integradas a un LAN. Agradecemos a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de la Matanza y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace 12 años que nos brinda este espacio para que estemos con ustedes haciendo este programa que nos encanta y que cada día troca temas que obviamente nos interesan a todos, más allá de que como saben siempre focalizamos en una carrera, todos estamos atravesados por las diferentes temáticas que tratamos en los programas. Como siempre saluda a todo el equipo de integrados, Dayana García, Angélica Álvarez y Agustina Godoy en la producción, Maximiliano Brandoli en la edición, en las redes sociales Luciano Galperín y quien les habla, Florencia Romano. Dicho todo esto, aprovecho entonces para empezar a saludar a nuestra invitada del día. Antes les adelanto, vamos a estar hablando de inteligencia artificial aplicada al periodismo, como digo, siempre lo focalizamos en una carrera, pero a todos nos ha atravesado y nos atravesará la inteligencia artificial, así que un programa más que interesante para que hoy te quedes y también vayas pensando cómo atraviesa tu vida la inteligencia artificial. Eugenia Herrero es especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico y es coordinadora de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad, además de ser la vicepresidenta de la red de carreras de comunicación social en nuestro país, la red como Eugenia. Un placer recibirte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Un placer nuevamente estar con ustedes. Saludamos también a todas y a todos los que están escuchándonos del otro lado, o viéndonos on demand, como decís vos, a través del canal de YouTube. Así que bueno, un placer estar desarrollando este tema que con los invitados y las invitadas que tenemos vamos a arrojar un poco de luz, esperemos en este ver en general en lo que nos encuentra este momento, a través de la inteligencia artificial, así que me parece que va a ser sumamente interesante esta conversación integrada. Sumamente interesante y está muy bueno y ya genera el debate, ¿eh? Porque tenés todas las opiniones en la calle. Uno va escuchando, vieron como en aquel momento, en otro momento se hablaba de internet y de Instagram y demás. Ahora escuchás en esas charlas de ascensor la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el chat GPT para esta semana? Un poco más es como un gurú para muchos. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto. Presentamos desde nuestro país también a Agustina Lassi. Es un placer recibirla. Magíster en Periodismo por la UBA, licenciada en Comunicación por nuestra Universidad Nacional de la Matanza. Es docente e investigadora en nuestra universidad y en la Universidad Autoro Jauretche y en la Universidad Nacional Guillermo Brown. Su área de investigación son los estudios sociotécnicos sobre plataformas digitales y es autora del artículo Implicancias Éticas de la Inteligencia Artificial, Tecnologías y Producción de Noticias y Traductora de la Ética de los Algoritmos, un mapeo del debate. Agustina, un placer recibirte. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias, Agustina. Y desde España recibimos a Gloria Gómez Diago. Es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Es doctora en Ciencias de la Comunicación y cuenta con un premio extraordinario de doctorado por su tesis doctoral para investigar en comunicación 400 ideas y una propuesta para actualizar el paradigma de la interacción. Sus principales líneas de investigación son la meta investigación en comunicación, la participación ciudadana y la cibercultura. Posee más de 30 publicaciones y ha presentado más de 40 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Es autor entre tantos otros del artículo Perspectivas para abordar la inteligencia artificial en la enseñanza de periodismo, una revisión de experiencias investigadoras y docentes. Gloria, un placer recibirte. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de participar con vosotras. Nosotros que estés aquí en el programa de hoy y recibimos desde Colombia a Diana Milena Ramírez Hoyos. Es coordinadora del pregrado en periodismo de la Universidad de Antoquia en Colombia. Es estudiante del doctorado en comunicaciones y narrativas y docente investigadora del grupo Comunicación, Periodismo y Sociedad. También de la Universidad de Antoquia. Es además autora del artículo Los periodistas humanos pueden aportar perspectivas y enfoques únicos que la tecnología aún no puede replicar. Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta también de estar acá contigo, con las invitadas y con la audiencia de este programa. Gracias, un placer. Bueno, Eugenia, ya lo adelantamos. Es un temón el de hoy, pero vamos a, dentro de todas las aristas en las cuales podemos encontrar inteligencia artificial y que yo contaba, nos atraviesan nuestra vida cotidiana y por estos famosos algoritmos, mucho más de lo que muchas veces imaginamos o pensamos, vamos a focalizarlo en nuestra carrera, en la carrera de comunicación social, en el periodismo, porque sin duda también ya ha generado muchísimo debate respecto a su uso, respecto a la verificación de sus datos, respecto de las fuentes, respecto a si se puede hacer decir tal cosa y su nivel de veracidad o no. Bueno, hay millones de ventanas para abrir en torno a este tema, pero lo más importante es que estos espacios, por ejemplo, el de integrados y el de nuestras carreras en las distintas materias, en las distintas cátedras de la carrera de comunicación social, están instalados estos temas que son fundamentales para el futuro profesional en comunicación. Tal cual, Flor. Bueno, hoy hablábamos un ratito antes de comenzar el programa, estábamos hablando con las invitadas y decíamos que, bueno, no enfocarlo primero en la enseñanza, ¿no? Cómo viene a interpelarnos de alguna manera. O sea, estábamos tratando desde la carrera de comunicación y periodismo, incluso viendo cómo desarrollábamos una inteligencia personal para salir de las fake news y cómo detectar una fake. Ahora tenemos la inteligencia artificial que nos atraviesa, pero no solamente en el campo profesional, sino también el de la enseñanza, ¿no? Que es un poco en donde, bueno, Gloria nos va a arrojar un poco de luz sobre esto, porque estuvo justamente investigando en el tema enfocado a la enseñanza. Los alumnos y las alumnas en las aulas también empiezan a probarnos un poco a nosotros, a probar esta herramienta. Entendemos que es una herramienta que vino para instalarse y que de alguna manera tenemos que sortear aquellas herramientas que nos aporta como para, bueno, evidentemente incorporarla también en nuestras aulas. Sí, totalmente. Y me parece súper interesante para nuestros invitados, para nuestros oyentes que están del otro lado, el perfil de nuestros invitados, ¿no? Porque podemos analizar la inteligencia artificial desde diferentes ámbitos. Por ahí Agustina nos puede enfocar más en el ámbito de la ética, como bien dijiste, Gloria, en lo que tiene que ver con la mirada desde la enseñanza y desde lo docente. Y Diana también, y sobre todo poniendo el foco en esto de las emociones también. ¿Cuál es el capital extra? El factor humano que todavía, hasta el momento, no ha podido ser reemplazable. Bueno, vamos a meternos en este tema, si les parece, Gloria, si les parece comentar contigo, comenzar contigo. Bueno, vamos a darle de paso, si me disculpan un segundo, aprovecho a saludar a Wilmar Daniel Gómez Monsalve, que acaba de conectarse. Wilmar, un placer recibirte. Voy a hacer tu presentación entonces para que los oyentes que están del otro lado te conozcan. Wilmar es de Colombia, es doctorando en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en comunicación digital por la Universidad Pontificia Bolivariana y comunicador social y periodista con énfasis en lo público por la Universidad Cooperativa de Colombia. Es técnico profesional en camarografía por la Universidad de Antioquia y tecnólogo en comunicación social por la Academia Tecnológica de Colombia. Es docente, investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y de la Fundación Universitaria Luis Amigo y autor de diferentes artículos, entre ellos la inteligencia artificial generativa e inteligencia colectiva para desarrollar e-books periodísticos. Wilmar, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Florencia? Un saludo para ti, para todas las que están también acá de panelistas acompañándonos en esta mesa, para todas y todos los oyentes que están conectados. Es para mí un placer y un gusto acompañarlos en esta tarde y pues por supuesto aquí atento para que generemos discusión alrededor del tema que nos convoca en esta emisión. Muchas gracias y complacido de estar en esta mesa con ustedes. Por favor, el placer es nuestro. Bueno, no habíamos comenzado así que aquí estamos para empezar entre todos. Entonces, Gloria, si te parece comenzar un poco en este foco que dice Eugenia, ¿no? En el de la enseñanza y sobre todo en que la inteligencia artificial ya está, está instalada. No podemos negarla, no debemos. Es como yo siempre digo cuando hablamos con los alumnos en las clases de esto, es como cuando un padre quiere prohibir algo y lo vas a hacer peor. Entonces, no podemos prohibirlo. Allí está. Lo que tenemos que mirar entonces desde la parte docente, Gloria, cómo reestructuramos nuestras estrategias también pedagógicas para que de esta manera la inteligencia artificial pueda ser una fuente, un recurso más y no pongamos todo el foco y toda la carga en que ahí está la inteligencia artificial, sino que podamos modificar nuestra forma de evaluar y de hacer las clases, ¿no? Sí. Bueno, yo el trabajo que hice pues fue en el contexto de un proyecto de investigación estatal que atendía, entre otras cosas, a los temas de empleabilidad en comunicación, también a cuestiones relacionadas con la innovación docente, ¿no? En la docencia de comunicación. Entonces, en ese contexto, pues me interesó ver qué experiencias hay en el mundo a nivel internacional de integrar la inteligencia artificial en la docencia, ¿no? Bueno, como no había muchas, pues también identifiqué proyectos de investigación relacionados con la comunicación que abordan el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Esto lo hice pues revisando producción académica y también asistiendo a diferentes conferencias y congresos en los que se abordaba el tema de la inteligencia artificial y la docencia, ¿no? En periodismo y en comunicación en general. Y bueno, lo que encontré es que ahí efectivamente, ¿no? Ya se está introduciendo el uso de esta tecnología, sobre todo para el tratamiento de datos, ¿no? Para el tratamiento de datos, el data journalings, ¿no? Que dicen a veces, también para la automatización de contenidos, ¿no? Es otro ámbito y sobre todo también para la verificación, ¿no? Para la verificación de contenidos. Con esas tres, diríamos, grandes funciones, ¿no? Es con las que se va introduciendo el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Y luego también identificé que hay investigadores y docentes que lo que hacen es se preocupan de introducir la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica, ¿no? Es decir, introducir a los futuros periodistas, ¿no? En el manejo de conceptos que les permiten estudiar y analizar los usos que se hacen de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Y no solo en la comunicación para que ellos mismos puedan, de alguna manera, ser conscientes de las implicaciones sociales, de estas tecnologías, de la necesidad de revisar cómo funcionan esos algoritmos, ¿no? Y qué tipo de decisiones toman. Entonces, diríamos que hay esas dos líneas fundamentales, ¿no? A la hora de integrar la inteligencia artificial en la docencia. Por un lado, el uso y la, diríamos, la formación de los graduados en el manejo de tecnologías, ¿no? De herramientas encaminadas a tratar datos, a verificar contenidos y a generar contenidos de forma automatizada. Y por otro lado, las vías encaminadas a proporcionar a los estudiantes con conceptos, con perspectivas teóricas también, ¿eh? Para revisar la inteligencia artificial desde una perspectiva crítica, ¿sí? Y ser conscientes. Fue eso lo que encontré. Bien. Agus, te doy la palabra y apelo a que nos dejes ahí armada tu primera introducción y seguimos en el próximo bloque. Bueno. Sumando a lo que decía Gloria, yo en mi campo de investigación, que tiene que ver con estudios sociotécnicos de plataformas, en pensar quiénes son los dueños, quiénes están detrás, cuál es la estructura económica y política que tienen estos armados novedosos, la inteligencia artificial se me presentó como una metatecnología que dio vuelta a todo en términos de investigación. O sea, tuvimos que ponernos a pensar desde lo primigenio, desde la base, desde dónde provienen los datos con los que se entrenan esos modelos de lenguaje que vinieron en marzo de este año a volarnos la cabeza a todos, pero que ya se venían desarrollando y que antes discutíamos en términos de, bueno, direccionamiento algorítmico, distribución de información, cómo la circulación informativa afecta el consumo de contenidos digitales. Digo, el periodismo viene de muchas capas de complejidad en su tarea y en su labor. Esta es una más. Esta es una más que se viene consolidando, pero que noto cierta tendencia como macroeconómica de grandes plataformas, de grandes conglomerados, que cada vez se asocian más entre ellos, eso también está pasando, que nos generan desafíos de pensar desde el periodismo, sobre todo desde las categorías del sur global y de lo que nos interpela a nosotros en América Latina, en desarrollar softwares y tecnologías que no estén tan atravesados por cuestiones que tienen que ver con culturas que no nos representan, con formas de escribir que no nos representan, con recursividades en el lenguaje que hacen que lo que escribamos periodísticamente, con el uso de estas herramientas, nos termine deformando la actividad periodística propia de nuestro territorio. Entonces me parece que son tantos los desafíos, es tanto lo que hay que estar pensando, que estar viva y estar investigando en este momento de lo que está ocurriendo me parece un regalazo, porque son pocos los momentos en los que uno tiene la posibilidad de pararse a mirar la proyección del cine de los hermanos Lumière en vivo, ¿no? Y lo estamos viendo, entonces me parece que eso está muy bueno y tenemos que tenerlo muy en cuenta, quiénes están detrás, ¿no? Esta mirada crítica de la que hablaba Gloria. Totalmente, interesantísimo ya lo que hemos planteado hasta acá, ya le doy la palabra a Diana, le doy la palabra a Gloria y a Wilmar también vamos a escuchar cómo concebís la inteligencia artificial desde aquí atravesado en la comunicación, pero antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 en vivo, a quien nos escuche por antena, y si no, nos pueden después buscar en nuestro canal de YouTube On Demand, cuando quieran, cuántas veces quieran, mirar un ratito, seguir hablando, consultar a la inteligencia artificial un rato y volver a escucharnos a nosotros, puede ser también, ¿por qué no?, en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Umlam. Allí, obviamente, a través de nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, arroba integrado CRU. Y como siempre, aprovecho estos minutos cuando estamos hablando realmente con investigadores y expertos en las distintas temáticas, de contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación, Riumso, con H entre la I y la U, que recibe materiales y la convocatoria está abierta de manera permanente. Así que si te interesa, www.riumso.unlam.edu.ar, allí para buscar más información acerca de la revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad. Diana, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de la comunicación del periodismo y queremos escucharte a vos también. Ok, bueno, yo quería también como hacer, digamos, un aporte en relación con, digamos, la primera preocupación que pones de presente Florencia y del que ya se refirieron las otras dos invitadas y es en relación con la enseñanza del periodismo. El siglo XXI nos ha interpelado de manera permanente en lo que significa la enseñanza-aprendizaje en periodismo, no solamente por la aparición de esta tecnología, sino finalmente por la consolidación que viene teniendo Internet también como el modelo de distribución de la información, ¿cierto? y el abandono paulatino del modelo de distribución, broadcasting, digamos, el que sustenta. Tradicional, digamos, sí. Exactamente, o medios hegemónicos también podríamos decir, pues hay como muchas clasificaciones. Pero este momento, como lo mencionaban, es muy, digamos, empieza a ser importantísimo porque nos encontramos como frente a un preguntarse muchas cosas, desde el rol docente y desde el rol periodista, ¿qué vamos a hacer, cierto? ¿Cómo asumimos esto? Y cómo empezamos a incorporar estas tecnologías al aula, haciendo como un esfuerzo en que los profesores de un lado y las profesoras comprendamos que llegó y se queda esto. Y también, digamos, no haciendo que los estudiantes lo usen, sino entendiendo cómo van a apropiar la tecnología. Entonces, muy brevemente, pues me voy a referir a como unos ejercicios que hemos implementado acá en Medellín, en la Universidad de Antioquia, Colombia, que creo que también están motivados por eso que mencionaba la doctora Gloria, respecto a ahí poco, digamos, poca investigación respecto a esas prácticas o a esa incorporación de la inteligencia artificial en el periodismo. Y es, bueno, dijimos, con un profe que trabaja en lingüística computacional, el profe Víctor Vallejo, pensamos, lanzamos un taller experimental sobre cómo podría apropiarse el chat GPT, que es el más popular hoy, en la construcción de narrativas periodísticas. Y empezamos con la noticia. Y claro, pues construimos un taller desde cero, invitamos a profesores y profesoras, a estudiantes, y de ahí emergieron unas cosas muy interesantes respecto a, bueno, cómo nos enfrentamos a, digamos, el asunto humanos máquinas, cómo se siente un periodista o una periodista frente a una máquina que hace mucho más rápido el trabajo. En fin, hemos tenido unas iteraciones de ese trabajo. De hecho, ya presentamos una ponencia contando y como intentando hacer transferencia también como está de este asunto. Y de hecho, mañana también acá en Colombia, en otro departamento, en el departamento de Caldas, vamos a estar en un coloquio contando, digamos, ello. Y las primeras, digamos, como conclusiones que hemos sacado de este ejercicio es una necesidad inmensa de pensar en la apropiación a niveles distintos, ¿cierto? Desde cuando un estudiante se enfrenta, digamos, como a la máquina y un profesor o una profesora también ha enfrentado a la máquina y son, digamos, momentos diferentes o son situaciones supremamente diferentes, además porque pues la edad pesa también en cómo apropias una tecnología, ¿cierto? Lo otro es que del tema no se habla mucho. Es como si, pues, parece que lo ignoramos. O sea, hay que ponerlo sobre la mesa, hay un interés. El hecho de que estemos acá significa muchas cosas, pero no es usual que en las aulas se esté poniendo de presente este asunto. Los estudiantes y las estudiantes están haciendo, digamos, sus trabajos con inteligencias artificiales y los profesores y las profesoras, creo yo que de una manera muy errónea, nos hemos centrado es en pensar cómo hacemos para detectar el plagio, ¿cierto? Solo por decir esas cosas y ahora ceder la palabra, pues, y no quedarme, alargarme mucho, si quieren. No, pero es sumamente interesante estos conceptos que introducís, Diana, que creo que nos preguntamos todos los que somos docentes y estamos frente al aula en carreras de periodismo, de comunicación, ¿no? Y qué interesante esto de que sí, ha venido, está, está para quedarse, como decía Agustín hace un rato, no es nuevo, pero últimamente se le ha dado una preponderancia tal que también habría otro programa que analizar desde dónde tanta importancia a instalar el chat GPT y demás formas de inteligencia artificial, pero muy importante esto de ser conscientes que está y lo que tenemos que hacer entonces es encontrar las formas para justamente apropiarnos nosotros primero y después poder dar una buena herramienta a los alumnos y a los estudiantes para que puedan apropiarse de esta tecnología y sea un acompañamiento, no sea un recurso más, como cualquier otro, la inteligencia artificial. Wilmar, vamos a escucharte, pero antes le doy la palabra a Gloria, que seguramente quería agregar algo de esto que estábamos hablando. Nada, era que me parecía muy interesante, bueno, lo que han dicho Agustina y ahora Diana, ¿no? Como decía Agustina, de desarrollar tecnologías y apropiar, ahora salió la palabra apropiar, ¿no? Me parece importante porque justo creo que el primer... Y también parece esto interesante que decía Diana del error de centrarnos en detectar plagio, ¿no? Porque al fin y al cabo son tecnologías que se van a usar, que las están usando, entonces justamente aquí lo interesante es apropiarnos de ellas, ¿no? Y poder utilizarlas con fines positivos. Y eso por un lado. Y luego por otro lado, creo que en un segundo nivel, más allá de apropiarnos de esas tecnologías, en el sentido de saber usarlas, ¿no? Pues tendríamos que ir hacia otro nivel, un desarrollo un poco más, en el que hubiese una colaboración estrecha entre el ámbito académico y también los medios y poder ahí, pues, construir, intentar influir en el desarrollo de tecnologías que propicien, pues, eso, un periodismo como planteaba Agustina, preocupado, que atienda a esa localidad, a esas características peculiares de una zona, ¿no? Un periodismo, ¿sí? De alguna manera sería necesario que el periodismo que pudiese hablar con los responsables de diseñar esas tecnologías para poder justamente tener una influencia en el desarrollo de esas tecnologías, ¿no? Que no beneficien solo a unos determinados intereses, como planteaba Agustina, y que tengan en cuenta, pues, más cuestiones, cuestiones relacionadas con la necesidad de informar, a los ciudadanos, ¿no? Totalmente. La cuestión de la... Aquí ella se empieza a mezclar y algo sumamente importante, que es la visión ética, ¿no? La cuestión ética, de la cual también Agustina nos puede hablar mucho, pero tiene que ver con esto, ¿no? Eugenia, creo que alguna vez lo hemos conversado acerca de la importancia también de esto que dice Gloria, de crear algún comité, alguna cuestión que una a lo que es referente a medios, ¿no? En cómo manejarse con la inteligencia artificial, por ejemplo, para, entre otras cosas, puede ser un buen ejemplo, el no fomentar la desinformación o la famosa fake news. Entonces, hay todo un accionar, una maquinaria que podría ponerse en funcionamiento, que, bueno, que supongo que llevará un tiempo y quizás pueda lograrse. Sí, Flor, llevará un tiempo y un poco también es esto de lo que nos pasó a nosotros hace unos 14 años atrás cuando sancionó la ley de medios, de comunicación. Nos quedó ahí ese agujero, ¿no? Sobre el código de ética o de qué manera movernos frente a las plataformas, bueno, metamos a la inteligencia artificial hoy también, que no es una cuestión local, sino que es una cuestión global, ¿no? Entendemos que hay trabajo por todos lados. Bueno, Agustín acaba de mencionarnos esta investigación en la que ella está trabajando sobre quiénes son los que están atrás de, quiénes son los que están atrás de, ¿no? Puntos suspensivos. Y ahí es donde tenemos, bueno, Agustín sabrá también explicarnos, a lo mejor un poco más, sobre en qué estado estamos parados a nivel mundial. Sé que Europa maneja cierta mirada con respecto a legislar ciertas leyes que no están siendo miradas en nuestro continente. Bueno, nosotros estaremos, a lo mejor, enfocándonos en algunas otras cuestiones, pero es algo que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. No nos compete a nosotros. Sí, a lo mejor lo que dice Gloria, tratemos de unirnos y trabajar en forma mancomunada, a lo mejor con los medios. Pero, bueno, ahí tenemos todo, también otra puerta interesante, ¿no? Que se abre. Totalmente. Y el trabajo que yo siempre les cuento a nuestros oyentes, ya lo saben, pero a nuestros invitados, que tratamos a las cinco carreras que tiene el departamento, pero que hay cuestiones y ejes comunes. Y un eje común es el trabajo multidisciplinar y el trabajar con otros y mirar a una temática desde varias perspectivas, ¿no? Acá podríamos trabajar junto a sociólogos, psicólogos, comunicadores, abogados. Digo, ¿no? Pero hay que tener intención, como siempre. Tiene que estar la intención y allí la política pública detrás para lograr estas cuestiones cuando no se hace tampoco desde el ámbito privado, ¿no? Agustina, ya te doy la palabra, pero antes me gustaría escuchar a Wilmar acerca de cuáles son sus visiones acerca de la inteligencia artificial. Bueno, tu artículo trata específicamente de los e-book, pero podemos hablarlo en general también. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente, digamos que acá nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial casi que empezando este año, ¿cierto? Por allá en enero del 2023 nos empiezan a llegar noticias internacionales de algunos profesores españoles alertados porque estaban entregando sus estudiantes algunos trabajos que habían sido pensados por una máquina, ¿no? Pues inmediatamente yo activo, también me alarma, pero como lo comentaba ahorita Diana, Agustina, quizá una alarma mucho más centrada en, bueno, cómo vamos a detectar quizá estos ejercicios y pues después de leer un poco las noticias me acerqué a la famosa plataforma que mencionaban y pues empecé a probarla, ¿no? Hice un ejercicio experimental y pues cada vez me sorprendía más también la capacidad quizá de acercamiento al pensamiento humano que tenía la máquina, pues por supuesto teniendo todavía algunas lagunas y vacíos frente a sus datos, frente a su estilo de redacción, etcétera, pero por lo menos me causó bastante curiosidad el ejercicio que yo planteé para esa época en la institución, quizá la profesora Diana sí la conoce, que está acá en la ciudad de Medellín, pues yo me dije con mis estudiantes de la Universidad Católica, Luis Amigo, y yo dije, chicos, ¿qué tal si empezamos a hacer un experimento probando la inteligencia artificial? Estábamos ya hablando del mes de febrero aproximadamente y pues según esta línea cronológica, créame que para muchos de ellos estoy hablando de una población, más bien de una muestra de aproximada de unos 30 estudiantes, la gran mayoría nunca había escuchado hablar de inteligencia artificial, entonces para ellos apenas estaba haciendo un ejercicio novedoso, quizá el poder experimentar, estoy hablando año 2023 febrero y pues si uno se va a la literatura incluso la inteligencia artificial y el periodismo por allá, Ramón Salaverría del 2007-2008 ya lo hablaba y otros autores 2016-2017 ya tenían bastante concentración de producción científica frente al campo, pero nosotros por acá en este lado del mundo ni nos habíamos cuestionado, yo sí ya tenía unas preguntitas por acá, pero tampoco estaban muy claras frente a cómo abordarlo, entonces con los estudiantes hicimos un ejercicio, ya no íbamos un poco limitados de pronto a estigmatizar la inteligencia artificial, sino vamos a usarla como aliada, ¿cierto? Vamos a mirar los límites y el alcance también que puede tener la inteligencia artificial dentro del desarrollo de nuestras clases, con ellos hicimos unos talleres también en la clase, hicimos talleres de cómo preguntarle a CharGPT, ¿cierto? ¿cierto? Cómo ir centrando un artículo, no con una pregunta general, sino irla estructurando, revisamos también, para esa época nosotros era muy viral que nos llegaran diapositivas, que nos llegaran también algunos archivos en PDF, donde dijeran, bueno, ¿cómo hacer trabajo en inteligencia artificial? Entonces, casi que hicimos también una revisión holística de esta literatura más gris, la llamo yo, porque no estaba siendo procesada tampoco en revistas de alto impacto, en revistas de divulgación científica, sino que también eran unos experimentos mucho más próximos de lo que ocurría, y pues nosotros empezamos empezamos a cobijar y a decir, bueno, ¿esto funcionará sí o no? Y pues desde allí empezamos a redactar con ayuda de CharGPT, a orientar artículos, etcétera, entonces, por eso uno de los artículos que ya estaba citando Florencia, ahorita iniciando, pues es utilizar la inteligencia artificial, pero con ayuda de la inteligencia colectiva, es porque entre todos hicimos un libro colaborativo con gran ayuda de la inteligencia artificial, y pues digamos que tenemos ya un resultado allí generando unos e-books que pudieran ayudar también a la labor periodística frente al que hacer de nuestra labor, de nuestro oficio frente a la inteligencia artificial. Entonces, yo digo, porque he podido discutir con muchos compañeros míos que sí tienen una mirada quizá un poco altanera frente a la inteligencia artificial, los que son mucho más expertos y curiosos del caminar las calles frente al que hacer periodístico. Hemos discutido también frente a cómo se construía entonces el ejercicio de nosotros a partir de los algoritmos y a partir de una inteligencia artificial generativa, que eso era lo que estaba ocurriendo con nosotros. Yo realmente, más que una mirada crítica, tengo una mirada muy romántica porque yo sí tengo en mi concepción, he trabajado en plataformas y me gusta mucho el podernos asociar, ¿cierto? Incluso acá, la propia Diana también lo conocerá, pues el periódico El Colombiano, que es uno de los más populares acá en nuestra región. Yo estoy haciendo una investigación desde la universidad donde estamos mirando cómo aplica la inteligencia artificial y la han venido haciendo. El contenido Evergreen que se publica allí, pues ha sido alentado también en su redacción por la inteligencia artificial. Incluso, eso ya sería más adelante hablarlo y discutirlo también desde otras áreas del conocimiento y es quizá los derechos de autor, las patentes, quiera pasar porque son formuladas también por una máquina y por unos algoritmos que están siendo alimentados. La profesora Agustina también ya lo conocerá que ella está revisando muy desde los que están detrás de. pero yo creería que ha sido un ejercicio de aproximación interesante para algunos campos de la comunicación y el periodismo. No habrá otros que sí son necesariamente digamos que con la concepción de tener que ir buscar información pero realmente como un gran aliado o no como como una única persona o como una única máquina protagonista de este proceso pero sí como un gran aliado podría ser de gran uso evaluarte también ahorita pues también habría que sentar hacia dónde van estas investigaciones frente al uso de la inteligencia artificial porque habrá muchos temas que estarán apenas llegando y que se generan allí vacíos del conocimiento pero por supuesto ahí estará la comunidad científica también para para dar sus puntos de vista frente a esto. Para dar respuesta seguramente. Está muy interesante el programa de hoy y tengo un montón de preguntas pero tengo que dejar hablar a ellos a los que saben así que ya le doy la palabra a Agustina después a Diana pero antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1 a través de nuestra web nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo donde estés y si no después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas y allí tenés acceso a todo el material sobre la temática si te interesó que lo podés descargar el material audiovisual conoces a nuestros invitados sus currículums completos y podés mirar el programa de hoy y de todo el ciclo 23 y de los ciclos anteriores. Estamos hablando de inteligencia artificial y periodismo se plantearon un montón de puntos claves diría yo de temas bases sobre la inteligencia artificial y la profesión Agustina te doy la palabra. Gracias, sí me quedé pensando mucho en lo último que decía Wilmar porque es una de las dos patas de los dilemas éticos tiene que ver con lo epistémico con la creación el valor de la creación de conocimiento en nuestras sociedades entonces desde ese lugar también el proyecto colaborativo de tomar una tecnología analizarla investigarla y ver que se puede sacar de bueno eso es algo que en la praxis periodística ya está bastante resuelto está resuelto desde un lugar bastante poco bien distribuido digamos ¿no? porque por lo general son corporaciones grandes son diarios muy grandes o agencias de noticias muy grandes como The Associated Press o el New York Times o el Washington Post que en colaboración con Google News Initiative o con alguna gran empresa al estilo Microsoft y su asociación con Open AI buscan diseñar guías de uso o códigos de utilización de inteligencias artificiales generan informes la semana pasada justamente salió un informe de la London Economics School de Ciencias Políticas sobre el uso de inteligencia artificial en redacciones una entrevista a 165 redacciones de todo el mundo muy interesante de la cual obtuvieron respuestas como que 9 de cada 10 redacciones ya utilizan la inteligencia artificial generativa para la producción de noticias y en un 80% para la distribución de noticias que eso es el paso previo digamos el plataformico el que tiene que ver con la distribución de contenidos a través de estrategias de optimización de motores de búsqueda lo que ya conocemos los que trabajamos en comunicación digital pero para responder también a lo que hablaba anteriormente Eugenia sobre bueno cuánto se puede regular de esto todos los códigos de ética que están escritos hasta la actualidad son creaciones in house son como los mismos software que generan las redacciones se hacen al interior de cada redacción cada redacción está creando sus propias reglas poniendo sus propios límites hay acuerdos la regulación general de datos personales de la Unión Europea tiene cierta regulación vinculada a lo que tiene que ver con producción de información pero en realidad Argentina por ejemplo recién ahora este año está tomando ciertas ciertas cuestiones de esa regulación de ese reglamento para modificar su ley de datos personales la ley de protección de datos personales recién este año entró el proyecto de ley para modificar la ley antigua que es que es que es bastante previa se está trabajando en esto es algo que se veía venir es algo que los que trabajamos en esto sabemos que existe hace mucho la concentración monopólica de plataformas no es nueva viene del año 2006 en adelante creciendo año tras año lo que se ve ahora es una aceleración en ese proceso una aceleración en ese proceso en términos de estas ONG que son las que vienen entrenando a los transformers en la masividad en la masividad es cuando llegó finalmente llegó pero en general se están haciendo esfuerzos bastante aunados acá en Argentina por ejemplo chequeado y creo que el destape que es un medio digamos bastante bastante indie por decirlo de alguna manera no es un medio tradicional hegemónico están empezando a trabajar en colaboración con Google News para desarrollar herramientas de chequeo de información para la Argentina con las características propias de cada país porque ahí está la clave que no nos baje toda la data de occidente occidentalizada o en este caso bueno americanizada norteamericanizada que es en donde realmente se están están como un pasito más adelante bien super interesante Agustina esto Diana hola bueno yo creo que Agustina conecta digamos el tema que yo quería tocar también y es en relación con la ética que creo que atraviesa todo como en el periodismo no respecto a no sé pienso por ejemplo en los ejercicios que hemos hecho de hecho hace poco en un semillero que nosotros tenemos para reflexionar sobre bueno cuál hacia dónde va el periodismo con a partir de esos cambios la introducción de nuevas tecnologías que se han llamado no sé algunos les llaman la revolución digital la cuarta revolución industrial etcétera bueno cómo nos vemos ahí cómo nos están afectando nuestras narrativas cómo se está afectando como la ética y cómo se está afectando la estructura del negocio recientemente también hicimos un ejercicio con estudiantes y profes del semillero que se llamaba periodismo para la cuarta revolución industrial y revisábamos por ejemplo el código de ética de la unesco como intentando adaptarlo a la aparición de estas nuevas tecnologías y nos dábamos cuenta de que un montón de cosas ya están desactualizadas y hay que empezar a pensar desde ahí entonces cuál va a ser nuestra postura y esa misma preocupación que tiene la profe Agus respecto a bueno tenemos que pensarlo desde desde nuestro contexto cultural no simplemente esperar que se nos imponga o que otros tengan digamos lleven la delantera para hacer estas reflexiones yo creo que Europa y en España también ha habido un liderazgo interesante para pensar estos asuntos creo que en América Latina no y eso obedece a lo que el profe Wilmar mencionaba y es que quizás nos hemos despreocupado de estos cambios es como que llegamos a la tecnología a montarnos como en lo que otros están haciendo y eso tiene unas consecuencias directas por supuesto en el efecto o en los fines o en el objetivo que tiene el periodismo en relación con su función no sé para algunos democrática o para digamos hacer entender digamos a las personas lo que necesitan conocer y eso y también de otro lado para digamos la permanencia o la existencia del periodismo mismo y de los periodistas y las periodistas en las redacciones ¿cierto? porque muchas veces también esa afectación digamos a la estructura del modelo de negocio por la digamos la implementación o ya la plena de estas tecnologías está sacrificando puestos de trabajo y pues es normal eso pasa digamos cada que hay digamos cambios tecnológicos pero ¿qué tan normal es o qué tan hasta qué punto digamos esto es digamos beneficioso para lo que pretendemos que sea que sea el periodismo y pues por último quería hablar también como de si en principio pues me refería que debía haber como una transferencia o como una reflexión en torno a cómo incorporamos esas digamos como estas tecnologías sí a la enseñanza y demás yo creo que en los medios de comunicación por lo menos esa primera como mirada que hemos hecho a qué está pasando en Colombia no me he fijado tanto en América Latina en general yo creo que hay medios alternativos que están haciendo cosas muy interesantes medios que han emergido también producto de estas tecnologías lo mencionaba chequeado por ejemplo en Argentina lo usa hace tiempo inteligencia artificial acá en Colombia los medios hegemónicos son los que tienen más digamos los que podrían tener más incidencia en la popularización de la información están haciendo un uso muy equivocado y el uso equivocado lo mencionaba Florencia cuando empezamos el programa es preguntarle al chat GPT si es primero pues esto es chistosísimo pero hubo un medio en Colombia que preguntó dijo que chat GPT había resuelto el dilema de si primero había sido el huevo o había sido la gallina cierto y bueno algunos de nuestros estudiantes hicieron como una estudiante en particular hizo un análisis y preguntó digamos a los periodistas de medios reconocidos cómo se estaba haciendo esa incorporación y lo que encontramos es que hay una ignorancia impresionante o sea no hay ni siquiera una preocupación por entender bueno esto qué cuál es el alcance que tiene y pues claro ya sabemos lo importante que es que un periodista o una periodista pues reconozca estas herramientas y que digamos la forma en que también reconozca el alcance que tienen pues se va a irradiar a lo que finalmente va a consumir o van a consumir las audiencias en general yo creo que yo estoy como entre romántica y crítica o sea yo creo que está bien está bien pensar en incorporarlas eso ayuda a desmitificarlas también cierto para mí y que tampoco es que sean algo tan maravilloso digamos en términos de que nos van a reemplazar son los robots que nos van van a llegar digamos a interactuar con nosotros ya y bueno pero eso ayuda también a bajar un poco como el miedo y yo creo que facilita la interacción pero también creo que no perder de vista como lo crítico cierto tienen es una buena herramienta pero no perder de vista ese sentido crítico que siempre debe conllevar lo periodístico bien Wilmar te doy la palabra apelo a tu capacidad de síntesis porque me quedan 10 minutos y tengo que hacer conclusiones finales con cada uno entonces te doy la palabra y aprovecho para empezar con vos la tanda de conclusiones claro que sí no yo quiero hacer también un aporte muy ejecutivo con lo que menciona la profesora Diana y es que a mí me ha preocupado también lo que pasa en las salas de redacción de algunos medios bastante populares acá en Colombia estoy hablando del caso pues muy particular que nos que nos suscita a nosotros la profesora Diana y a mí y es que digamos que el acercamiento a la inteligencia artificial no se ha hecho ni siquiera por parte del medio sino que en muchas oportunidades ha sido solo por simple interés de algunos periodistas y pues si nos vamos ya a una barrera mucho más generacional pues una sala de redacción seguramente tiene periodistas junior que son estudiantes que han recién salido también de sus carreras de periodismo y pues que tienen una afinidad mucho más próxima con las tecnologías pero también encontramos algunos periodistas ya mucho más senior personas que llevan mucho tiempo en el medio pero que quizás son un poco más ajenas gracias también al uso de las tecnologías y ellos aún no han preguntado ni se han cuestionado por lo menos del uso de la inteligencia artificial entonces yo creería que los medios también tienen que incluso criticar tienen que preguntarse debatir frente a su tarea y frente a lo que pasa con la inteligencia artificial es que no podemos ser ajenos también a un fenómeno internacional entonces yo creo que es bastante crítico también este tema el cómo le están abordando algunos medios y como dice la profesora Diana pues también los que lo están haciendo es de puro interés pero muchas veces incluso lo hacen mal pues yo creería que ese sería uno de los puntos a tomar en consideración y que podría ser una conclusión también bien interesante frente al periodismo y la inteligencia artificial porque es que no podemos ser ajenos ante una realidad y pues ya de ahí tomar cada medio su punto de vista frente al lado más romántico como le hemos hablado frente a una visión bastante crítica drástica también frente a lo que ocurre ¿no? Wilmar muchas gracias te invito a seguir escuchando las conclusiones del resto de los colegas Gloria voy contigo bien sí yo solo pues quizá añadiría algo ¿no? que es que al final estas tecnologías esta tecnología se basa en datos ¿no? en los datos que están disponibles que son datos de nuestras navegaciones ¿no? normalmente y y y las navegaciones no definen lo que somos entonces creo que en este contexto también es momento de reivindicar la importancia de de lo cualitativo claro sí de lo cualitativo de de la importancia en el periodismo por ejemplo de las de las entrevistas ¿no? de los reportajes ¿no? y también creo que hablando me pareció interesante la experiencia de que comentaba Wilmar de introducir el uso del chat GTP en la clase en la docencia pero creo que al mismo tiempo que se hace eso es necesario también habituar a los estudiantes a que sepan citar citar en el texto no eso de poner un apartado final un montón de referencias que no sabemos cómo las han usado sino que que entiendan que hay que citar en el texto es decir que hay que sacar ideas de eso que leen ¿no? que hay que hay que digerir lo que se lee que hay que sacar ideas y que con eso hay que construir ¿no? nuevos planteamientos o o hacer una revisión de ideas pero que es algo que no da chat GTP ni ninguna otra ni ninguna otra de estas tecnologías ¿no? que el problema de estas tecnologías es que no nos dicen de dónde de dónde han obtenido eso que nos dan ¿no? y eso es realmente tiene efectos nocivos porque porque no sabemos de dónde sale cada idea ¿no? es que es que es algo fundamental ¿no? entonces creo que al mismo tiempo que se pueden usar esas herramientas se pueden usar sí pero con determinados fines y sin olvidar esa otra parte intelectual que consiste en leer en en destilar ¿no? lo que uno lo que uno lee y y en sacar ideas a partir de ahí porque si no pues cada vez nos entrenaremos menos en eso ¿no? y y ahí puede no sé estaremos dando espacios de no usar las neuronas ¿no? quizá quizá pueden 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 debilitarse ¿no? y lo otro eso quería pues la importancia de lo cualitativo ¿no? pues en un contexto en el que todo es cuantitativo todos son datos ¿eh? datos que a veces pues más que aclarar confunden porque son tantos que no y no sabemos bien cómo se han obtenido y de dónde ¿no? y de qué maneras pues la importancia de lo cualitativo para conocer a los otros ¿no? y para para escucharnos y para para saber más comprender más totalmente el plus que allí tenemos todavía como decíamos al comienzo del programa ¿no? como seres humanos pensantes nuestra capacidad para para justamente esto que decía Gloria relacionar ideas poner a hablar generar nuevo conocimiento a partir de algo que ya existe eso todavía es propiedad indiscutible nuestra hasta el momento ¿eh? Agustina voy con tus conclusiones pensaba pensaba mientras los escuchaba en en discutir el hasta los conceptos más normales ¿no? como el de más normalizado diría yo la inteligencia artificial yo le llamaría agencia artificial más que inteligencia artificial porque es es lo que genera genera agencia ¿sí? produce algo genera algo en la sociedad que antes lo podíamos generar solamente los seres humanos entonces recuperar la discusión sobre el rol social del periodismo recuperar ese debate ponernos a pensar bueno ¿para qué existe el periodismo hoy? si ya lo puede hacer una inteligencia artificial o una generación artificial por llamarlo de otra manera ¿no? ¿quiénes son los dueños de esa agencia? ¿a quién se responsabiliza por el mal uso de esa tecnología? ¿qué pasa si esa tecnología resulta modificando la forma en que comprendemos nuestro entorno social? ¿a quién se va a responsabilizar o cómo vamos a seguir? ¿cuáles son los riesgos asociados? normativos y epistémicos los dos todo eso tenemos que estar pensando los que hacemos investigación los que trabajamos en la academia los que hacemos docencia los que hacemos periodismo digo también de la inteligencia artificial surgieron los Panama Papers también tiene cosas muy buenas tiene aplicaciones espectaculares esto tiene mucha capacidad de aumentar la posibilidad del periodismo pero si nos vamos si nos vamos a ir nada más que a verlo como una herramienta y no vemos que un tenedor puede servir para pinchar una comida o para hacerle daño otra persona y estamos siendo un poco deterministas con la tecnología entonces me parece que esas dos cosas recuperar el debate en torno al rol social del periodismo que me parece que es algo que se fue diluyendo mucho con los años y con el avance sobre todo de estas nuevas formas de hacer periodismo digitales y lo segundo es eso recuperar el debate crítico sobre los conceptos que usamos diariamente es inteligente es artificial es creado quien lo crea como escribe quien lo escribe a quien responsabilizamos por eso que riesgos tiene porque se habla de cajas negras las cajas negras se abren después de que hubo un accidente entonces estamos vamos a esperar a que haya un accidente para ver que hay adentro de las inteligencias artificiales o vamos a ponernos a mirarlo una mirada simondoniana a ver como funciona el bicho como funciona la máquina eso creo que me parece por lo menos es mi aporte o es mi enfoque en mi trabajo de investigación actual y me parece que es lo que tenemos que estar debatiendo en programas como este que se llama integrados no se llama apocalípticos así que creo que tiene mucho que ver también con la mirada del programa totalmente totalmente Agustina muchísimas gracias Eugenia tengo poco tiempo pero cierro con vos porque podríamos haber estado hablando una hora más vieron como ha pasado porque realmente nos apasiona pero cierro con tus conclusiones si más que conclusiones creo que nos quedan abiertas un montón de preguntas si una gran conclusión es esto de bajemos un poco nosotros desde la desde la academia este este alerta frente a la inteligencia artificial sino bueno veamos cómo la incorporamos y cómo trabajamos con esto como herramienta tenemos un montón de trabajo sobre todo en América Latina como bien también lo señalaba Agus con respecto a bueno empezar a repensar estos espacios éticos que nos interpelan a través de desde las plataformas y ahora bueno con la inteligencia artificial sobre el rol social del periodista o del comunicador yo vengo hablando ya hace muchos años y lo vengo también instalando en las aulas más allá de estar digamos frente a la carrera de comunicación estoy en el aula también que no quiero irme nunca desde ese lugar porque es donde tenés el contacto con la realidad con los alumnos con las nuevas generaciones con las nuevas interpelaciones y con los nuevos desafíos así que tomémoslo como como sí como un desafío como una una introducción a este tema porque me parece que es interesante Flor volver a a traerlo para programas sucesivos no entremos en la parte apocalíptica como dijo totalmente y y bueno un placer compartir con todos ustedes muchísimas gracias por el espacio sí sumamente interesante he aprendido mucho en el programa de hoy y bueno esperemos que también haya sido la experiencia de ustedes y de nuestros oyentes que nos están allí escuchando y de todos los que después entren a nuestro canal de YouTube también a redimensionar todo lo que hemos dicho y por qué no servir también como idea como punta de lanza y para que otros se cuestione y empiece también a hablar de estos temas muchísimas gracias a todos un placer para mí haberlos tenido en el programa de hoy Eugenia Herrero muchísimas gracias Agustina Lassi Gloria Gómez Diago Wilmar Daniel Gómez Monsalve y Diana Milena Ramírez Hoyos muchísimas gracias un placer que hayan acompañado y realmente hecho un programón el día de hoy gracias a toda la gente de integrados a todo su equipo Diana García Angélica Álvarez Agustina Godoy en la producción Maximiliano Brandoli en la edición Luciano Galperin con las redes sociales mi nombre Florencia Romano gracias a todas las autoridades del Departamento de Humanidad y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Medios de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años ya con ustedes domingo a domingo nos encontramos el próximo domingo bien tempranito con integrados chau buena vida para todos gracias alineante en tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin en tu mar en tu mar Gracias.